Hola, yo soy Ceci Boeta y en esta ocasión me encuentro en Tantoyuca, Veracruz. Vine aquí porque se está realizando aquí el XXIII Festival de la Huasteca y aprovecho la locación y la cultura que me rodea en este momento para interpretar el siguiente huapango que se llama El Toro Requesón. Esta pieza es muy especial para mí porque recuerdo cantarlo desde que estaba chiquita y acompañaba a mi abuelito al rancho. Por eso quiero dedicarle este huapango a todos los rancheros que están viendo este video. Soy el Toro Requesón que bajó a la brevadera Dicen que me han de lazar, dicen que me han de lazar con una reata de juero, con una reata de juero No hay duda, me las harán, pero revuelco al maquero Yo soy el Toro Milpero que a las milpas ni me asomó Y es que si brinco al potrero, es que si brinco al potrero Todas las matas me como, todas las matas me como Y bajo al potrero, y bajo al potrero, a echarme tierra en el lomo La vaca trae un becerro, la vaca trae un becerro Y el becerro una petaca, el becerro una petaca Donde guardaba, donde guardaba el dinero de los quesos de la vaca Yo soy el Toro Milpero, de las llaves encebadas Yo soy el Toro Cenizo, de las llaves encebadas El pesco es otra y balizo, el pesco es otra y balizo Por andar en las paseadas, por andar en las paseadas Me dicen el cacarizo de las viruelas pasadas Yehú, yehú, yehú Espero les haya gustado, si quieren escuchar un poco más de estos guapangos Pueden decirme en los comentarios Y seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram y aquí en Youtube como Ceci Boeta Hasta el próximo video